Música Levanto a la laña ya lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sobra lo que ando queriendo Música Me hable quemar en los engaños, ya le hecha a buscar mi vida Pero yo reviento el copla como un problema y diga Llevaré a laña o paña o pa vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Música Adentro, para sacarle si quieres al arbol lo que ando A mi me golpea la pena y será por eso que canto A donde esconde tu piel de mieles que busco y que no halló Quiero ser dueño de Dachador y mediando el bucayón Ya me voy con mi guitarra, total camino me sobra Cuando quieres encontrarme, búscame junto a tu sombra Llevaré a laña o paña o pa vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Muy bien, muy bien interpretado, muy lindo realmente